La que yo quiero para mujer Ya me imagino, ya me imagino que le guste bailar la cumbia Y que sepa bailar calao, que tenga bonitas caderas Pa' bailar muy arrepegao, que sea bonita y muy sincera Yo la quiero para mi vida, que no le falta ni le sobre Yo la quiero para mi vida La que yo quiero para mujer Ya me imagino, ya me imagino con unos ojos color de miel Ya me imagino, ya me imagino y que me quiera y que me sea fiel Ya me imagino, ya me imagino la que yo quiero para mujer Ya me imagino, ya me imagino con unos ojos color de miel Ya me imagino, ya me imagino, que sea bonita y muy sincera Yo la quiero para mi vida, que no le falta ni le sobre Yo la quiero para mi vida, que sea bonita y muy sincera Yo la quiero para mi vida, que no le falta ni le sobre Yo la quiero para mi vida La que yo quiero para mujer Ya me imagino, ya me imagino Con unos ojos color de miel Ya me imagino, ya me imagino Y que me quiera y que me sea fiel Ya me imagino, ya me imagino La que yo quiero para mujer Ya me imagino, ya me imagino Que sea bonita y muy sincera Yo la quiero para mi vida Que no le falta ni le sobre Yo la quiero para mi vida Que sea bonita y muy sincera Y la quiero para mi vida Que no le falta ni le sobre Yo la quiero para mi vida Yo la quiero para mi vida Yo la quiero para mi vida Yo la quiero para mi vida